Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy estamos aquí para la segunda parte de la entrevista de nuestro líder de este proyecto. Topaz, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos listos para la segunda parte. Excelente. Entonces, la vez pasada nos quedamos más en un tono más personal. Quisiera seguir a partir de aquí y creo que una parte con la que me quedé de duda es, ¿qué viene para un futuro personal para ti? Contaste que siempre habías querido ser médico, pero después no pudiste. No sé si quieras regresar a intentarlo algún día o si el proyecto de Caballeros Cinco Soles es lo principal para ti y te vas a seguir por ese camino. Bueno, pues obviamente estoy enfocado ahorita en economía y finanzas. No es mi mayor, ¿cómo decirlo? Mi mayor virtud en cuestión de motivación. Realmente pues es totalmente diferente pues la parte humanitaria de medicina a la parte pues más fría y calculadora que es economía y finanzas. Pero pues realmente me gustaría, realmente aún tengo ese pequeño pues detallito de querer volver a intentar medicina, pero creo que dado mi condición no es tan viable regresar ya que las jornadas son muy grandes. Ya con las entrevistas que hemos realizado anteriormente, algunas a personal salud, no creo aguantar unas jornadas laborales tan grandes. Más que nada también por obviamente mis aspiraciones que eran neurocirujano. Son cirugías de 10, 12 horas, entonces no creo realmente físicamente mantener esa calidad de vida. Entonces pues creo que por el momento no iría por ese regreso. En cuestión de Caballeros Cinco Soles pues esperamos que sigamos creciendo, que podamos obviamente trabajar la parte cultural, con la parte del cómic, con la parte de pues todo lo que tratamos de realizar para que la gente se divierta y aprenda algo, les dejemos algo un poquito. Y pues obviamente el proyecto es a largo plazo, que sea una marca bastante interesante, que todos podamos divertirnos y estar aquí bastante tiempo. Bueno, por supuesto, suena a un plan que va creciendo con muy buen ritmo y veremos qué tan lejos llega. Adentrándonos otra vez un poco más al tema de Caballeros Cinco Soles, inevitablemente terminaremos hablando del cómic, pero antes de todo eso quisiera preguntarte ¿qué otros proyectos tienes en mente para Caballeros Cinco Soles en un futuro? Pues estamos trabajando lo que es, independientemente del cómic, que se lo estamos dejando un poco aparte, pues estamos trabajando los directos, estamos analizando la situación porque obviamente pues hay mercadotecnia involucrada, tenemos pues bastantes retadores, bastantes que nos checan, bastantes que nos observan, porque les gusta cómo realizamos las cosas y nos empiezan a copiar ciertas cosas que realizamos, entonces pues hay que estar analizando bien qué podemos hacer nosotros, que a ellos les cueste más trabajo hacer, obviamente oferta y demanda, como vamos creciendo pues hay más retadores, hay más complicaciones, manejaremos obviamente directos, estamos analizando lo de la liga de estos dos, lo de la parte gaming, a ver qué podemos realizar de videojuegos, obviamente los datos culturales, todo lo relacionado en anime, todo lo relacionado con pues la mitología prehispánica, no sólo del cómic, sino dar a conocer la cultura mexicana como tal, tenemos mucho que dar, como había dicho anteriormente, en gastronomía, en cultura, vaya, hemos platicado con gente que conoce mucho de música, nos gustaría hablar de todo lo que puede dar México al mundo y que llegue a todos lados. Por supuesto, esto me lleva a preguntarte, ¿qué tanto te has involucrado en todos los temas que toca Caballeros y González? Porque, por ejemplo, en un principio eran videojuegos, eran temas más de cultura mexicana, todo este estilo, que por lo que he podido hablar contigo, he notado que eres como, tienes bastante conocimiento al respecto, pero de pronto ya empezamos a hablar un poco más de anime, ya empezamos a hablar un poco más de cosplay, y entonces, ¿qué tanto te has involucrado en estos nuevos temas? Si te soy honesto, pues tratamos de ir añadiendo gente que sepa de más o menos cómo es el estilo, obviamente la pequeña Jen conoce más ese rubro de anime y de cosplay, que pues todos nosotros, en cuestión de libros y talento creativo que tú tienes, también obviamente aporta mucho, es cuestión de trabajar con lo que tenemos, la iguana también tiene su estilo y su calidad, Boric y Dobby, todos los que estamos en el equipo, pues es ir construyendo un gran equipo y tener, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Tratar de que, si te falta una pieza, conseguirla y poder ir construyendo hacia arriba, el gran edificio que es la marca. Por supuesto, por supuesto, me agrada esa forma de verlo, ¿y qué tal ha sido para ti esa experiencia? Esta experiencia de conseguir personas que a veces sean buenas, que a veces no sean tan buenas, ¿cómo ha sido para ti la experiencia? Realmente ha sido complicado porque, pues, no soy mercadólogo, y pues le echo ganas en estar preguntando, oye, ¿te gustaría participar con nosotros? Tratar de darle la confianza, ¿no? De que, pues, es un proyecto que le estamos echando ganas, que tiene pies y cabeza, ¿no? Porque hay veces que les dices, no, pues, quiero hacer esto, pero, pues, no les dices, vamos a hacer esto con esto, con esto, con este tipo de cosas. Darle armas para que diga, ah, pues, sí me interesa. Y, obviamente, pues, hay complicaciones. Hay gente que quiere que rápido de todo, ¿no? De dinero, de publicidad, de promoción, de lujos. O sea, y no entienden que, pues, la marca se va construyendo poco a poco y, pues, obviamente, lo ideal es ganar muy bien y divertirse y, obviamente, pues, lograr muchas cosas, pero, pues, se construye poco a poco. Como dicen, pues, Roma no se construyó en un día. Claro. ¿Qué para ti en este tema es más importante el proceso o el objetivo? Yo creo que, obviamente, debes tener bien pensado tu objetivo, porque si no tienes bien un objetivo, pues, obviamente, jamás vas a llegar a algo. Pero creo que el proceso vale más, ya que como vas llegando a tu objetivo, es como vas a hacer el resto, pues, ahora sí que de tu vida en cuestión de laboral aquí en el canal o en el cómic o en todo lo que estamos desarrollando, porque las formas importan. Hay gente que lo quiere hacer más rápido, con técnicas que a lo mejor aquí no nos gustan, no las manejaríamos, pero, pues, realmente a veces son más rápidas, pero, pues, nosotros no las realizaríamos. Ok. ¿Y cómo has trabajado estos conflictos creativos, por así llamarlos, donde por más que trates de conseguir a personas que sean afines a ti, que tengan estas mismas ideologías que tú, pues, finalmente hay diferencias creativas. ¿Cómo las has manejado? Pues, yo creo que si sabe más que tú en el tema, vale la pena mucho escucharlo. Y como lo vas, este, analizando, pues, puede ser que tienes razón y tú no. O también es cuestión mucho de olfato. Yo diría cuestión de olfato empresarial. No sé cómo llamarlo en ese aspecto de que dices, creo que vale la pena hacer esto y llega alguien del staff o alguien que llegue ajeno, también los suscriptores, porque llegan y nos comentan, oye, nos gustaría que hablen mucho de la mitología griega. Nos han comentado mucho en YouTube. Le decimos, claro, o sea, estamos trabajando en todas las mitologías, pero obviamente, pues, le estamos dando prioridad a la mexicana, pero obviamente vamos a hablar de todas. Entonces, este, pues, obviamente las diferencias creativas se dan. Yo trato de que la persona que cree que es mejor esto, a lo mejor dejarle esa parte y yo involucrarme en otra, o tratar de llegar a un acuerdo en el que, pues, seré un poco de la mía y un poco de la de él o de ella. Ok, excelente. No sé si quieras comentar algo más de cómo ha sido este proceso para ti, algo más de las personas con las que trabajas, de cómo ha sido, no sé, cómo ha cambiado el objetivo a través del tiempo. No sé si quieras comentar algo rápido. Claro, pues, creo que nos ha costado trabajo en cuestión de alinear bien cómo trabajar, porque muchos creen que era difícil y obviamente, pues, sí es difícil. Obviamente, crear una marca desde cero, pues, era complicado trabajarlo. Por eso hubo personas que estuvieron con nosotros, luego ya no estuvieron. Algunas que no están directamente en el staff, pero son colaboradores y nos llevamos muy bien con ellos y hacemos algunas actividades. Y, este, ha costado trabajo y sigue costando, porque encontrar personas que crean en el proyecto, pues, es muy complicado. Más que, como te había comentado anteriormente, muchos lo quieren a corto plazo todo y, pues, no es sencillo. Y, realmente, a lo mejor luego yo no logro expresarles la dificultad grande que me cuesta llegar a lo que hemos hecho. O sea, realmente, pues, por el poco tiempo que llevamos, hemos hecho bien las cosas por lo que hacemos. Porque vuelvo a lo mismo, la parte cultural es muy complicada que a la gente le guste verla. Claro, todo este proceso ha sido logros que, tal vez, comparados con otras personas que hubo otros proyectos parecen pequeños, pero que, finalmente, en este aspecto, en esta área, en lo que se está haciendo, finalmente sí son logros grandes, muy grandes. Ahora vamos a pasar, ahora sí, al cómic, pero vamos a estar en una pequeña actividad de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Hicimos una pequeña la entrevista pasada. Pero, ¿estás listo? Vengan. Ok, ok. Vamos a dejarnos llevar un poco. ¿Dios Azteca favorito? ¿Qué tal cual? ¿Estado de México favorito? Realmente, bueno, es que es difícil porque... Bueno, diría que sí mi estado, Puebla. Excelente. ¿Bioma de México favorito? Fíjate que no tengo. Realmente, como específica, ¿no? Ok. De las culturas mesoamericanas en México, ¿cuál es tu favorita? Los Aztecas. Ok, ahora dentro de los Aztecas. ¿Tipo de guerrero favorito? Es que, bueno, cada uno tiene, pues, sus pros y sus contras, ¿no? Pero a mí me encantaba mucho el guerrero jaguar, porque el guerrero jaguar era imponente. Comentaban, pues, obviamente escritos que hubo de la época de la conquista, que el guerrero jaguar imponía en el campo de batalla, porque eran personas muy altas, muy fuertes, porque no recuerdo exacto el nombre, por eso no lo voy a comentar del arma, porque, pues, no me gustaría equivocarme, pero es padecido a un machete enorme, realmente, y costaba trabajo, pues, levantarlo. Deben ser personas muy fuertes para levantar tal arma y ocuparla para, pues, ahora sí, volar cabezas y todo lo que se encuentren. Y por eso, realmente, el guerrero jaguar era, o es uno de mis favoritos, y es el favorito. Ok, excelente. Ahora, ya que estamos hablando de todo esto mesoamericano y que ya empezaste a mencionar a los guerreros jaguar, ¿van a aparecer en el cómic? Sí, realmente el problema es, obviamente, la parte técnica. La ilustración, pues, cuesta una cantidad de dinero que no creíamos que costaría. Realmente ha costado trabajo, pues, ir financiando esa parte y queremos que sea un proyecto bien hecho, que valga la pena. Por eso nos costó trabajo la portada. Fueron varias veces de regresarla, de que no me gusta este detalle, que cámbiala acá, cámbiala aquí. Y, este, sí va a aparecer. Vamos a tratar de que sea una digna representación y que sea lo más parecido. Pero, obviamente, como nuestro cómic tiene un tinte mágico, un tinte, pues, obviamente, de ese tipo de cosas, pues, puede ser algo diferente, pero dejaremos la esencia. Excelente. Para cualquiera que esté viendo esta entrevista, para conocer un poco más de cómo inició Caballeros Cinco Soles, pueden ver el video anterior, la primera parte de esta entrevista. Y, ahorita, el cómic, que es básicamente la esencia, la estructura, lo principal de Caballeros Cinco Soles. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro. Obviamente, pues, tenemos muchos datos que aún no podemos revelar, porque, desgraciadamente, tenemos competencia dura. El proyecto se comenzó hace cinco años y, en ese momento, pues, no era tendencia, no era, pues, grato hablar de dioses prehispánicos, de la cultura mexica, de los dioses. Pero, ahorita, se está poniendo de moda. Entonces, desgraciadamente, pues, si no saben mucho del tema otras personas, pues, rápido copian lo que encuentran. Entonces, eso nos ha dado un poco de paranoia, debo considerar y debo decirlo. Pero, pues, estamos trabajando para que no se nos dé. Vamos a comenzar con... ¿Qué detalles? Obviamente, la portada ya la vieron en Facebook, la tenemos también en Instagram. Vamos a realizar un directo y, obviamente, en el próximo año, más directos en TikTok, obviamente contigo, Alex, con el peor antagonista, con algunos demás del staff, para ir platicando, este, pues, los detalles técnicos de la ilustración. También, este, pues, en general, podemos platicar que se va a tratar de una guerra entre dioses. Va a haber de diferentes culturas. Hablamos de la egipcia, hablamos de la nórdica, hablamos de los griegos. Ok. Y, este, obviamente, de los prehispánicos. Realmente, la idea general es que, pues, el mundo se olvidó de los dioses prehispánicos y de la cultura mexicana y latinoamérica, porque, obviamente, pues, abarca a Guatemala, a Honduras, a algunos más de Centroamérica. Costó trabajo, este, llegar a este punto y, realmente, no podría revelar más, más que se quedaron olvidados y vamos a recuperar lo que un día fue nuestro. Ok. Excelente, excelente. Nos podrías comentar algo sobre las entregas. No sé si ya podemos hablar de fechas, de, no sé, etapas. ¿Qué nos puedes contar? Claro. Pues, mira, este, estamos en la parte de fichas técnicas de personaje. En la parte de ilustración se hacen, pues, fichas de los personajes más importantes. Hablamos del protagonista, del antagonista, de, pues, sus compañeros más leales, de los dioses, de personajes que realmente van a durar bastante en el cómic, porque, pues, son varios tomos del cómic. Estamos trabajando el primero para el próximo año, pero, pues, la idea es hacer varios tomos. Y, pues, la ficha técnica se va a elaborar de diferentes cosas. El armamento que usará el personaje, este, su parte nahual, que es la que se hace su transformación. También, este, vamos a hablar de, pues, sus sentimientos, de la parte amorosa, de la parte triste, de la parte, pues, alegre. Vaya, la parte de la ilustración tiene mucho que ver con las facetas del personaje, la cara que pone en una reacción, en una batalla, o estando con su novia o su novio, la parte romántica. Entonces, es mucho trabajo que estamos desarrollando. Por eso nos estamos tardando un poco en cuestión de, pues, de entregar los personajes, pero queremos que sean grandes personajes, que le estamos metiendo mucha creatividad junto a los ilustradores, junto a todos, para que, pues, se dé lo mejor que se pueda. Vamos a estar, este, pues, dando detalles como la portada ya de las imágenes ya hechas, ya realizadas. Si les interesa a la gente que vayamos viendo el desarrollo, pues, lo vamos a ir comentando con las ilustraciones que hay y las fechas. Bueno, las fechas vamos a creer que vamos a llegar a la meta de abril. Por supuesto, porque todo puede variar. Sí, de abril 2021 comenzar ya el cómic, porque todo lo que es ahorita diciembre y el principio del próximo año, hablamos del primer trimestre, pues, vamos a desarrollar las fichas de personaje. Ya que estén listas, pues, ya con eso tenemos la estructura para desarrollar ya viene el cómic y esperamos para verano 2021, agosto, yo creo, ya poder tener el cómic terminado y lo vamos a subir a YouTube y va a ser gratuito este primer tomo para que todos lo puedan ver, se diviertan, que les guste, lo vamos a hacer con mucho cariño, vamos a tener narradores. Ya tengo la premisa, muchachos, aquí el peor antagonista va a narrar parte del cómic. Vamos a ver qué tal sale todo eso. Pero bueno. y pues aquí vamos a estar excelente. Pues aquí vamos a estar intentando. Todavía, todavía falta un rato, todavía falta un tiempo, pero así como el 2020 ya se nos fue, así se nos va a pasar este tiempo. Y que empezaste a mencionar a los personajes, que nos puedes, nos puedes hablar sobre algunos personajes, no sé, el personaje principal, algunos dioses que vayan a aparecer, aunque sean personajes secundarios, terciarios, de fondo. Pues obviamente Quetzalcóatl tendrá una parte fundamental en el cómic y en toda la historia, porque Quetzalcóatl es el dios prehispánico que más quiso a los humanos. Sangró, peleó, murió por ellos, entonces realmente es algo que merece pues un lugar especial, no solo en el cómic, totalmente en cuestión de valorarlo como personaje histórico, ya creencias o no, pero personaje histórico es. Claro, de que están los libros de historia están los libros de historia. Exacto, entonces pues obviamente él va a estar. Podemos decir el nombre del protagonista humano, por así llamarlo, del chico que va a ir creciendo, va a ir cambiando su edad, su forma de pensar, obviamente él pues será impulsivo, será luego pues feliz, triste, como es una estructura de un cómic, pero pues el chico tiene varios nombres, tiene un nombre náhuatl, tiene un nombre pues más más acorde a la situación de esta época, no nombraré el nombre náhuatl porque pues obviamente lo vamos a dejar como sorpresa para el cómic porque si no pues pierde cierta cosa, también el apellido obviamente es náhuatl y tiene otro apellido más actual ya que el cómic se va a desarrollar tanto en la parte prehispánica y en la parte de actualidad, entonces tendrá pues regresos en el tiempo por así decirlo, pero obviamente son como flashback, ¿no? Flashback que hubo y obviamente la parte actual. Su nombre es Alexander, ok, también tenemos desgraciadamente no puedo decirles de un antagonista pero sí puedo decirles de otra, la chica pues es una chica complicada, no puedo decir más sobre ese aspecto, va a ser una de las antagonistas, es bastante agresiva, bastante, yo diría que está mal un poco de la cabeza pero pues ya lo irán averiguando los suscriptores. Por supuesto. No diré su nombre náhuatl porque lo vamos a reservar pero su segundo nombre es Antonella. Antonella, ok, ya tienen su segundo nombre, va a ser ahí fun fact para después cuando ya sean lectores del cómic para sus amigos que le puedan decir y no sé, ¿qué más nos puedes contar del cómic? ¿Hay algo más sobre, no sé, lugares, tiempos, nos contaste que es un tema como más actual aunque hay recuerdos? Mira, si te soy honesto, desgraciadamente yo quisiera contar más pero si contamos más pues se viene la copia, ¿no? desgraciadamente se viene la copia descarada y pues preferimos que lo vean, que lo sientan de primera mano. Obviamente les vamos a ir mostrando las ilustraciones, daremos algunos nombres. Desgraciadamente pues México no tiene un refuerzo tan efectivo en cuestión de patentes de proteger tu propiedad intelectual, ¿no? Entonces pues sí nos da miedo que a alguien se le ocurra copiarlo descaradamente y pues yo qué más quisiera poder comentarles más porque créanme que ahora sí como dicen se me da las ganas de gritarles al viento todo lo que sé pero pues no, no puedo. Ok, no hay problema, no hay problema. Por supuesto se entiende y finalmente lo van a saber una vez que ya esté el cómic listo, una vez que ya esté el cómic en YouTube y todo lo demás que se venga más adelante. Creo que eso ha sido todo por ahora, no sé si quieres comentar algo más Eder sobre ti, sobre el cómic, sobre Caballeros Cinco Soles. Pues agradecemos mucho su preferencia que que vean nuestros videos en cualquiera de nuestras redes en las que estamos que disfruten, que disfruten con nosotros este mágico viaje que estamos tratando de llevar a buen puerto y que vamos a llevar a buen puerto. Por supuesto. Y obviamente pues agradecerte a ti y a toda parte del staff que pues sin ellos pues no podríamos llegar a donde queremos llegar y pues muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Excelente. Antes de cerrar ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Pues obviamente con Caballeros Cinco Soles ahí voy a estar de vez en cuando o siempre o pues me aparezco y me desaparezco pero pues ahí estoy porque pues ando en todo, ¿no? Y pues como Topaz Mercury me pueden encontrar en TikTok y en Instagram ahí subo un poco de mi material que es aparte de este pero ahí me pueden encontrar. Excelente. A nosotros nos encuentran como Caballeros Cinco Soles en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook el 5 con número. Muchas gracias. Eso ha sido todo por ahora. Todo un placer. Nos vemos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!